Buenos días, hoy día 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua. Es un día muy importante, vivimos en un contexto de escasez de agua, donde hay una gran presión sobre los recursos hídricos existentes y es fundamental que pensemos y que tratemos de abordar esta cuestión con soluciones efectivas para gestionar el agua de una forma más eficiente. En Viazul llevamos años trabajando en un enfoque circular sobre la gestión y el tratamiento de las aguas y hemos apostado, por ejemplo, por la reutilización de las aguas regeneradas. Es un aspecto muy importante, cuando regeneramos lo que hacemos es poner en el ciclo del agua un recurso no convencional que puede desplazar y sustituir a aguas de mayor calidad que se pueden utilizar para otros usos y si se gestionan bien, realmente lo que estamos haciendo es reducir la presión sobre los recursos hídricos existentes. Hay que tener en cuenta que en el contexto europeo se tratan unos 40.000 hectómetros cúbicos de agua al año y tan solo un 2,4% de esas aguas están reutilizadas, el resto se vierten a otros cauces y podrían aprovecharse mejor. En España el porcentaje de reutilización asciende al 10%, en algunas regiones como Murcia o Valencia ese porcentaje es bastante alto, pero en otras es muy bajito, así que hay un gran potencial para mejorar. Las principales barreras quizás sean barreras de percepción, aún creemos que las aguas regeneradas no tienen la suficiente calidad para poder ser utilizadas, por ejemplo, para riego agrícola o para limpieza o para riego de jardines y eso hace que no se apueste por ellas. Sin embargo, existe una legislación europea de reciente aprobación, el reglamento 2020-741, que plantea requisitos muy exigentes para las aguas regeneradas, incluso más exigentes que otro tipo de aguas como las aguas de baño. Por tanto, hay una gran seguridad y una garantía y las tecnologías existentes son capaces de eliminar los patógenos, por ejemplo, o otro tipo de contaminantes. Por tanto, las aguas regeneradas son muy seguras y fundamentales para hacer una gestión más eficiente del agua. Así que, feliz día del agua y porque cada gota cuenta.